Señor presidente, estimados senadores que aún nos acompañan pacientemente, queridos compañeros del gobierno, yo quiero agradecer esta invitación que nos hacen, coincido plenamente con lo que dijo la senadora Vivian Morales hace varias horas, estamos en el mejor momento del proceso y en el mejor momento para tener este debate. Yo quiero comenzar reafirmando el compromiso del gobierno y del presidente Santos, en particular con las víctimas, compromiso que ustedes conocen y vieron muy reflejado en la ley 1448, ley de víctimas, pero compromiso que en cada paso de la negociación hemos observado, comenzando por incluir un punto en la agenda, en la fase confidencial de víctimas, algo que no se había hecho en un proceso de paz y además incluyendo una frase acordada con las FARC desde ese momento de que las víctimas iban a estar en el centro del proceso. Y eso, señores senadores, es lo que hemos hecho, por eso hicimos unos grandes foros a los que existieron más de 3 mil víctimas, invitamos a 60 a la Habana, acordamos 10 principios y por eso hemos acordado todo lo que hoy se les ha dado a conocer. Ahora bien, ustedes saben que el principio fundamental de este proceso es la terminación del conflicto, de eso se trata el proceso. Entonces, eso nos crea el reto de pensar cuál es la construcción, perdón, cuál es la concepción de justicia más adecuada para esa transición luego de la terminación. Esa es la pregunta que tenemos que responder. ¿Cómo se lucha contra la impunidad en una transición, en una transición que es además una transición pactada? Y la respuesta para mí tiene dos partes. La primera es justamente poniendo a las víctimas en el centro del acuerdo, garantizando la satisfacción de sus derechos y de cada uno de sus derechos, de cada uno de sus derechos. Yo voy a leer muy brevemente algo que dijeron los jueces en esta famosa, jueces de la Corte Interamericana, en la famosa sentencia del Mozote, en el voto concurrente, donde describiendo un contexto de transición, dicen, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación deben ser entendidos como interdependientes. Querido senador Barreras, lo oímos con mucho gusto y le agradecemos y nos oímos también. Continúan. Así, la simple aplicación de sanciones penales sin que ellas impliquen un serio esfuerzo de encontrar y decir la verdad en su conjunto, podría convertirse en un proceso burocrático que no satisfaga la pretensión válida de las víctimas de llegar a la mayor verdad posible. Por otro lado, el otorgamiento de reparaciones sin que se sepa la verdad de las violaciones ocurridas y sin sentar condiciones para una paz duradera, sólo produciría un aparente alivio en la situación de las víctimas, pero no una transformación de las condiciones que permiten la recurrencia de las violaciones. Es decir, hay que garantizar cada uno de esos derechos. Es lo primero que hay que hacer entonces, es poner a las víctimas en el centro. Y lo segundo es lo que explicó con tanta lucidez el ministro de Justicia, es asegurar que los fines de las penas y sanciones contribuyan a esos fines de la transición, es decir, que satisfagan los derechos de las víctimas, fortalezcan el Estado de Derecho, respeto de las normas de los derechos de los demás. Y por eso es que en una transición hay que establecer un sistema excepcional de justicia. Eso mismo dice nuevamente la Corte Interamericana en su sentencia cuando dice que una situación de excepción, de conflicto armado interior, demanda, exige un mecanismo de excepción. Ese mecanismo o esos mecanismos de excepción es lo que estamos acordando en el marco del punto 5 víctimas en la Habana. Y lo estamos haciendo, si se quiere, en dos niveles. Un nivel general, un marco general que es lo que hemos llamado, como lo anunciamos en junio, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas. Dentro de ese sistema ya acordamos la Comisión de la Verdad y probablemente acordemos más cosas sobre desaparecidos. Desafortunadamente no nos acompaña el señor Procurador, que tenía esa inquietud. Señor Procurador, tenga un poco de paciencia, allá vamos a llegar. Ya acordamos las bases del componente de justicia, como se ha venido explicando el día de hoy. Hoy hemos acordado una buena parte del componente de reparación, pero no hemos acabado, que incluye elementos que la ciudadanía y sobre todo las víctimas reclaman como perdón, como actos de reparación, como el tema de los bienes que tanto se ha mencionado. Es una discusión que está en reparación, no está en la jurisdicción especial. Y por esa razón nos vemos obligados a esperar a que terminemos todos los acuerdos del punto cinco para tener un acuerdo global bajo la sombrilla del sistema integral sobre víctimas. Y como dijo el doctor Humberto de la Calle, en ese momento nos parece que se debe dar a conocer el acuerdo cuando todos estos elementos, estos piñones, estén engranados y ya podamos ver cómo es que funciona el reloj. Por ejemplo, ya acordamos, como ustedes saben, una comisión que hemos llamado Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que es un mecanismo extrajudicial que no debe judicializar o llevar la judicialización de la información que se le provee, pero tenemos que establecer entonces cuál es su relación con este nuevo mecanismo que se está estableciendo de la jurisdicción. Y así hay varios cabos sueltos que tenemos que atar en el marco de este sistema. El segundo nivel más particular del mecanismo de excepción es la jurisdicción especial de paz, cuya esencia está reflejada en los diez puntos que anunciamos el miércoles de la semana pasada en La Habana. Yo sí quisiera enfatizar, señores senadores, que eso que se anunció el miércoles no se ha hecho en ningún proceso de paz con ninguna guerrilla del mundo hasta el día de hoy, mucho menos acordado en una mesa. Lo que suele ocurrir en los procesos es que se decreta una amnistía general, eso ocurrió en El Salvador, eso ocurrió en Sierra Leona, pero ¿qué es lo que ocurre hoy? Lo que ocurre hoy es que esas amnistías, número uno, no ofrecen ninguna seguridad jurídica, en este continente con mucho vigor la Corte Interamericana se ha asegurado que pierdan toda vigencia y número dos y más importante, esas amnistías no garantizan los derechos de las víctimas. Y además, lo que suele ocurrir cuando uno cree que con una amnistía resuelve los problemas es que no los resuelve, brotan más adelante, surgen las justas demandas de justicia de las víctimas y cuando uno tiene un conflicto interno hay víctimas de muchos lados y en lo que vamos a terminar, si permitimos que eso ocurra, es una especie de guerra jurídica en los diferentes tribunales nacionales e internacionales de las víctimas de los unos con las víctimas de los otros, un escenario realmente desastroso para las víctimas y para el país. Lo que queremos hacer es construir desde el comienzo de manera transparente un sistema sólido que goce del mayor apoyo posible de las víctimas y de la ciudadanía en general y eso es lo que creemos que estamos haciendo con este sistema integral y con la jurisdicción que se anunció. ¿Cuáles son los elementos de esta jurisdicción? Ya los han mencionado mis compañeros, yo voy a hacer simplemente un resumen y un poco de la lógica de esa jurisdicción. Comenzando por decir que la base, la idea básica de que se parte es que si bien, como lo recordó el procurador y lo dice el protocolo adicional a los convenios de Ginebra en su artículo 6.5, al final, a la terminación de las hostilidades, se debe otorgar la amnistía más amplia posible, si bien eso es cierto y habrá que otorgar amnistías e indultos, hay delitos que no se pueden amnistiar, que no se pueden indultar porque la ley no le permite, el derecho internacional no lo permite y como dijo el presidente Santos, mucho menos lo permite nuestra propia conciencia. Es decir, comenzamos, el comienzo fue trazar la línea, es decir, todo esto no, todo esto que queda de este lado de la línea no será amnistiado, eso incluye crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra en sus diferentes variedades, el secuestro, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, el reclutamiento de menores, el desplazamiento, la violencia sexual, ya lo mencionó Humberto de la Calle. Todo esto será objeto de investigación, juzgamiento y sanción por parte de la jurisdicción que creamos. Yo quiero resaltar algo que se pierde un poco en la discusión y es que las FARC aceptaron este sistema. Las FARC aceptaron ser juzgados por esta jurisdicción. Yo pregunto eso, ¿cuándo ha pasado? ¿Cuándo aún ha pasado que una guerrilla acepte que una jurisdicción como esta va a investigar, juzgar y sancionar sus delitos y los delitos de los demás que participaron en el conflicto? A mí me parece que es un paso verdaderamente inédito y que merece un reconocimiento a las FARC y a la madurez que ha adquirido el proceso. El segundo elemento de esta jurisdicción es su institucionalidad, las instituciones que la componen, que las elaboraron, las diseñaron los juristas que tan amablemente nos ayudaron de parte del gobierno y de parte de las FARC y a quien yo extiendo el agradecimiento que ya pronunció Humberto de la Calle. Es decir, habrá un tribunal con unas salas de justicia que va a producir sentencias, ¿sobre qué? Sobre, se va a concentrar en los crímenes más graves y representativos. Eso es lo que tiene que hacer. Pero aquí hay una novedad importante que ha pasado un poco desapercibida también y que está en el punto 6 del comunicado. Y es que ese trabajo que va a hacer el tribunal con esas salas se va a basar especialmente en las investigaciones que existen hoy en la justicia ordinaria colombiana, en la fiscalía y en las sentencias que ya profirieron las cortes colombianas. Entonces, la gente dice, no es que las FARC no reconoce al Estado. Las FARC está aceptando que ese tribunal va a trabajar sobre la base de lo que la justicia colombiana ya ha hecho, entre otros. Es decir, todo lo que con tanto esfuerzo han hecho nuestros fiscales y nuestros jueces no se va a tirar por la ventana. Por el contrario, va a ser la base para contrastar si las personas que, como ustedes ya han oído, ofrecen o expresan su voluntad de decir la verdad y de reconocer su responsabilidad, todo eso va a servir para contrastar y determinar si esa persona realmente está contribuyendo a la verdad, realmente está reconociendo toda su responsabilidad. Y de esa manera vamos a asegurar con esta estructura y esta jurisdicción el máximo de justicia nos parece a nosotros, pero también algo muy importante y es seguridad jurídica para todos porque este será un tribunal de cierre. Un tribunal que por supuesto tiene que dar garantías, tiene que ser imparcial, tiene que gozar de suficiente legitimidad y por eso se estableció que estará conformado tanto el tribunal como las salas por magistrados de las más altas calidades, incluyendo un número minoritario de magistrados internacionales que contribuyan con la experiencia que se ha acumulado en el mundo en los últimos 20 años en la materia. Pero no es, no es un tribunal internacional, no es un tribunal de los tribunales llamados híbridos como se ha hecho en Sierra Leona, en Timor Oriental y otros lugares, es un tribunal colombiano conformado principalmente por colombianos para colombianos. Obviamente la pregunta de cómo serán elegidos esos magistrados es una pregunta definitiva y la respuesta para mí es sencilla. Primero tienen que cumplir unos criterios de idoneidad, tienen que ser magistrados, acá estamos hablando de personas que fueron o son magistrados y cumplen con esas condiciones y segundo tenemos que establecer algo que no hemos hecho, un mecanismo de selección que en ningún caso van a ser el gobierno y las FARC decidiendo quiénes son esos magistrados, sino más bien como se suele hacer en estas situaciones y una discusión parecida la tuvimos en el caso de la Comisión de la Verdad, apelando a un tercero que reúna unas condiciones de confiabilidad para el gobierno, pero sobre todo para el pueblo colombiano y que ese tercero que puede ser una institución nacional o internacional con suficiente peso, con suficiente credibilidad contribuya a la selección de esos magistrados. De manera que no hay que confundir el hecho de que esto surge de la mesa en La Habana, pues por supuesto porque es un acuerdo con las FARC, pero no son las FARC las que van a determinar quiénes son esos magistrados, ni va a ser el gobierno mismo, probablemente será, y esto está por acordar, un mecanismo que involucre a un tercero. El tercer elemento de esta jurisdicción es su ámbito, esto es para quién y para qué. Pues el para qué, ya lo hemos dicho, lo que llegue al tribunal debe ser lo más grave y representativo. El sistema se tiene que concentrar en los crímenes más graves y representativos, que es lo que nos garantiza que se va a hacer justicia sobre los hechos principales de estos 50 años de guerra. ¿Y para quién es? Pues para todos quienes se hayan visto involucrados de manera directa o indirecta, justamente en estos delitos más graves y representativos, el tribunal. El tribunal no es para todos. Y ahí es donde tenemos que decir con mucha claridad que lo último que pretende el gobierno y que va a ocurrir es que este tribunal se convierta en un escenario para una especie de cacería de brujas para ir detrás de todo el mundo que pueda haberse visto asociado de alguna manera u otra con delitos cometidos en el conflicto. Ese no es el propósito del tribunal. Nuevamente, el propósito del tribunal es investigar y sancionar lo más grave y representativo. Entonces, las personas culpables de lo más grave y representativo serán las personas que tengan que aparecer. Y aprovecho ahí para reiterar lo que dijo el doctor Humberto de la Calle sobre las afirmaciones hechas de manera irresponsable por personas, por organizaciones con respecto a los expresidentes de Colombia. El gobierno jamás ha pensado que este tribunal de ninguna manera cambie las condiciones que existen del fuero para los presidentes. Está establecido por la Constitución y a mí personalmente me parece, o me recordó la famosa frase de Gandhi, que quienes hacen esas afirmaciones parecen niños que juegan con cuchillas y corren el riesgo de cortarse. Aprovecho entonces para aclarar algo que dijo el procurador, ya lo explicó el ministro de Justicia, pero a mí también no me deja de sorprender. Y es la idea de que el gobierno no extendió las amnistías que se otorguen por los delitos amnistiables a los propios agentes del Estado o a terceros. Yo creo que aquí en el Senado de la República todos ustedes saben que la Constitución en su artículo 150 precisamente establece que las amnistías o indultos sólo se pueden otorgar por delitos políticos. Y que esos delitos políticos están establecidos en el Código Penal y que son rebelión y azonada, etcétera. ¿Qué los cometen quién? Pues las FARC y los alzados en armas. No los cometen terceros, no los cometen asientes del Estado. Sería absolutamente inconstitucional extender esa amnistía a otros. Pero eso lo que muestra es justamente lo que con toda razón dijo el ministro de Justicia. Y es que ese componente es el componente de las FARC. Eso no quiere decir que no vaya a haber una fórmula de justicia para terceros o para agentes del Estado que se concentre en lo más grave y representativo y que para lo demás utilice otras herramientas. ¿Cuáles herramientas? Pues las herramientas que construyó este mismo Senado y este mismo Congreso con el marco jurídico para la paz que le permite otorgar o establecer penas alternativas o renunciar incluso a la acción penal en esos casos. Esas herramientas que están hoy en la Constitución están a disposición y es aquí donde hay que establecer cómo sería ese régimen para agentes del Estado y para terceros. Aprovecho para decir una palabra adicional sobre el tema de terceros porque nos preocupa como gobierno y como delegación en La Habana que se esté infundiendo el miedo a personas que no deberían hoy temer absolutamente nada. Mencionó el Procurador algo que es cierto. Yo mismo dije en lo que probablemente fue un acto de ligereza o más bien cité una frase del señor fiscal que decía que en sus investigaciones en la fiscalía tenía noticias criminales sobre 13 mil empresarios y de manera desprevenida lo dije un día en la Cámara de Comercio de Bogotá. Eso es cierto. Pero al respecto quiero decir varias cosas. Lo primero es que es absolutamente improbable que haya 13 mil empresarios en Colombia involucrados en graves delitos. Lo que puede ocurrir es que haya habido 13 mil ciudadanos privados de diferente tipo que aparecen en las investigaciones de justicia y paz. Eso bien puede ser cierto. Pero ¿qué es lo que pretende el sistema y la concepción del gobierno? Que haya una solución para esas personas, no que las comience a perseguir un tribunal. Para eso no se está creando el tribunal, sino que haya una solución que hay que estructurar en este Congreso, pero que exija también que contribuyan a la verdad, que contribuyan a la reparación y a los propósitos en general de construcción de paz del acuerdo. Es decir, todo el sistema está dirigido a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto, pero los 10 puntos están aclarando cómo funciona en el caso de las FARC. En el caso de, como lo dijo el presidente, de agentes del Estado tiene que ser un tratamiento equivalente, equitativo, pero puede ser diferenciado. ¿Y cómo va a ser? Eso lo tenemos que establecer. ¿Y qué pasa con terceros? Eso lo tenemos que establecer aún. Ahora, sí tenemos que reconocer que este sistema parte de la base de que cada quien asume sus culpas. Cada quien asume sus culpas. Es algo duro, es algo difícil asumir las propias culpas, incluso los propios delitos, pero difícilmente le podemos exigir a los otros, a los demás, difícilmente le podemos exigir a las FARC en una mesa que reconozca su responsabilidad y haga todo lo que tiene que hacer si de nuestro lado no estamos dispuestos a hacer lo mismo. Y eso no significa, como dicen tantos, eso no significa de ninguna manera que nos estamos igualando, eso no significa igualarse, eso significa que cada quien reconoce su verdad, porque lo que no somos es iguales. Ni son iguales nuestros soldados y policías que nos defendieron y defendieron nuestra democracia con los miembros de las FARC. No somos iguales, pero tenemos la responsabilidad de reconocer nuestras propias culpas, nuestros propios delitos. El cuarto elemento de esta jurisdicción es crear, que crea un sistema de incentivos que ya se ha descrito con unas sanciones correspondientes. Ya lo oyeron ustedes, lo escribió el doctor Humberto, tiene dos procedimientos, usted reconoce o usted no reconoce y de ahí se derivan diferentes, un régimen diferente de sanciones. ¿Qué hay que entenderlo de esa manera? Hay que entender que hay un concepto sombrilla, que es el concepto de sanción, bajo el cual hay toda una gama de posibilidades, comenzando con 20 años de pena privativa en una cárcel para quien no reconoce y es encontrado culpable, 5 a 8 años para quien reconoce tardíamente y por tanto va a una prisión. Y luego el régimen que más ha interesado, que son los 5 a 8 años para quienes desde un inicio reconocen su responsabilidad por delitos muy graves. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con esa sanción? Esa sanción tiene dos componentes. Un componente que, como dice el comunicado en su punto 7, es de restricción efectiva de la libertad. ¿Qué supone establecer? En primer lugar, un lugar donde se determinará que hay una restricción efectiva de la libertad. Es el lugar que tiene que ser un lugar preciso, no es un municipio, no es una región, no es el país, no es el continente, es un lugar específico, como dijo el presidente de la República. Tiene que establecer un régimen de vigilancia y control de ese lugar, que no está establecido, y tiene que establecer un organismo que va a cumplir esas funciones de vigilancia y control sobre ese lugar para asegurar que se cumple ese régimen. Eso tampoco está acordado. Entonces, como dijo Humberto de la calle, aquí hay cosas que todavía hay que precisar. El segundo componente de este régimen de 5 a 8 años es el componente reparador o restaurativo de la sanción, que es perfectamente lógico y alineado con lo que dijo el Ministro de Justicia y mencioné antes, y es que los fines de las sanciones tienen que estar alineados con los propósitos de la transición. El régimen debe facilitar que las FARC reparen y que hagan acciones reparativas. ¿Haciendo qué? ¿Qué tipo de cosas pueden hacer? Pues ustedes ya lo han oído porque las mismas personas, abogados de las FARC, lo han dicho. Pueden ayudar a limpiar el territorio de las minas que ellos mismos colocaron. Pueden ayudar con la sustitución de los cultivos que ellos mismos cuidaron y no pocas instancias promovieron. Es decir, van a contribuir de manera activa a la satisfacción de los derechos de víctimas particulares de comunidades y van a contribuir a los propósitos de esa transición. Cosa que nos parece una concepción mucho más lógica de la sanción o pena en una transición. Adicionalmente, y este es el quinto elemento del mecanismo de excepción, que es el sistema con este componente de justicia de la jurisdicción, es que quienes participan en él, quienes participan en este sistema, tienen que cumplir unas condiciones que ya son acuerdos que tenemos en la mesa en el punto 5. Por ejemplo, tienen que ir a la comisión de la verdad. Ahí puede surgir una confusión. Oiga, no es que tienen que ir también y establecer la verdad en el tribunal. Sí, eso lo tienen que hacer también, pero no es necesariamente exactamente la misma verdad. De lo que se trata es de sacar lecciones aprendidas del proceso de justicia y paz, que ha sido un proceso que ha producido una cantidad de información supremamente valiosa, supremamente importante, pero con un costo alto en términos de efectividad de producción de sentencias. ¿Por qué? Porque los tribunales intentaron hacer ambas cosas, establecer la verdad judicial y la verdad histórica. Y cuando uno mezcla las cosas, termina con un sistema ineficaz. ¿Qué tiene que hacer acá? Tiene que decirle, usted va a ese tribunal, explica estos hechos, responde por estos hechos y usted va a la comisión de la verdad y cuenta el contexto de estos hechos, cuenta por qué lo hizo y enfrenta a sus víctimas. Eso es lo que tiene que hacer en materia de verdad. Pero no solo en materia de verdad, tiene también que reparar, como ya dijimos, esa parte del punto 5 del acuerdo no la hemos terminado, no es pública aún, pero va a suponer que tiene que pedir perdón, que tiene que hacer actos de reparación, que tiene que entregar bienes, razón por la cual, entre otras, no hemos cerrado el punto 5 porque estamos en una fuerte discusión sobre ese tema y hasta que no se aclare no lo vamos a cerrar. Y tiene que dar garantías de no repetición. Tiene que garantizarle a los colombianos que no vamos a entrar en el tan corriente como un reciclaje de personas que estuvieron en armas y terminan en otros grupos. Tiene que dar garantías de que el proceso de desmovilización va a ser ordenado, desmovilización y reincorporación en la vida civil. Y el gobierno va a apoyar, por supuesto, ese proceso y va a apoyar en particular, como ya lo dijo Humberto de la Calle, la reincorporación política de las FARC porque es la base esencial de cualquier proceso de paz. Para terminar, nosotros creemos que con estos elementos cumplimos unos objetivos muy precisos en una transición. El primero, crear un sistema de rendición de cuentas robusto que se basa en la jurisdicción especial, pero también en la Comisión de la Verdad, pero también en la reparación, que supone que se asignan claramente responsabilidades individuales, que se asumen responsabilidad, quienes sean capaces de hacerlo, y que se le cuenta a las víctimas y la sociedad qué fue lo que ocurrió. Segundo, pensamos, estamos seguros, ya lo dijo el Ministro de Justicia, que un sistema de este tipo garantiza de mucha mejor manera los derechos de las víctimas que una concepción ordinaria del derecho penal de que el único elemento sea el elemento penal de cárcel. Eso no funciona en una transición. Tercero, este sistema, creemos, provee seguridad jurídica. Es un sistema con reglas claras, con términos claros, que, como ya dijimos, en un modelo que sea equitativo, equivalente, pero que puede ser diferenciado, también tiene que valer para los agentes del Estado, tiene que valer para nuestros soldados y policías. Ellos requieren, necesitan la misma seguridad jurídica y la van a tener. Y, por último, este sistema nos permite garantizar el principio rector de este proceso, que ha sido la terminación del conflicto y, sobre todo, su no repetición. Porque este proceso no se trata simplemente de que las FARC dejen las armas, se trata de que nadie nunca más empuñe las armas por una causa política que el conflicto no se repita. Y, por eso, acordamos una serie de sanciones que garanticen no repetición. Pensamos que los mecanismos de verdad contribuyen a la no repetición. Creamos, vamos a establecer y están establecidas ya, en parte, condiciones de no reincidencia para garantizar la no repetición. Y, por eso, incluimos también, como vieron en el comunicado, un elemento que puede parecer extraño al tema de justicia, que es el punto 9, donde se dijo que para participar en el sistema había, primero, que haber dejado las armas y, segundo, que esa dejación debía comenzar a los 60 días de la firma del acuerdo final. Punto supremamente importante, porque todo esto tiene solo justificación si es una justicia que se da en una verdadera transición. Para que haya una verdadera transición tiene que haber un fin, para que haya un fin tiene que haber comenzado o haber dejado las armas y es la condición fundamental que el gobierno puso en la mesa y que se ve reflejada en el punto 9. Ahora bien, esa dejación nos crea a nosotros como gobierno y como Estado también obligaciones. No podemos repetir la tragedia de la OPE otra vez en Colombia. No podemos repetir, no podemos ver testigos del asesinato de comandantes guerrilleros que de buena fe se desmovilizaron, ni de guerrilleros rasos asesinados, como ha ocurrido con no pocos paramilitares. Es nuestra responsabilidad asegurar la seguridad de esas personas, como también de las comunidades, en particular en las regiones, donde se puedan dar esos procesos de desmovilización. En el fondo, y con esto termino, la pregunta es muy sencilla y es ¿qué paz queremos? Nosotros creemos que con este sistema logramos una verdadera paz con justicia, pero que si además la entendemos en el contexto de todo lo que se ha acordado ya en el marco del acuerdo general, vamos a lograr, y yo celebro como lo hizo el doctor Humberto de la Calle y otros la presentación de Claudia López, vamos a lograr una paz que verdaderamente integre este país tan fragmentado, que recupere los territorios, que recupere esas poblaciones que han sufrido el conflicto por tanto tiempo, que promueva más justicia social, más justicia distributiva, que promueva lo que hemos llamado paz territorial. Eso, señores senadores, es lo que creemos será una paz estable y dudadera. Muchas gracias.